El capítulo número 3 de Mateo nos introduce a la persona de Juan el Bautista, aquel profeta que Dios eligió para anunciar la venida de Jesús. El mensaje que Juan predicaba según Mateo 3.2 es Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que predicaría después Jesús y sus apóstoles posteriormente. De este mensaje podemos ver dos cosas. Primero, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pasamos a ser parte del reino de Dios. Y segundo, esta fe en Jesús tiene que llevar necesariamente al arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón y por consiguiente un cambio de nuestra vida. Es dejar de vivir para el pecado y ahora vivir para Dios como nuestro Rey. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta, comentar, compartir, suscribirte al canal y si tienes tiempo puedes mirar también este video que te dejo por aquí.